Hermosas, pues el día de hoy estoy aquí en Plaza Mía, que se encuentra en calle Venezuela número 118 y venimos con mis amigos de Licendi. Es una plaza, pues ya se las había mostrado creo que en otra ocasión, no hay pierde porque vean esta pues es la calle donde pasa el metrobús. Así que está súper fácil de pues de llegar y de ubicar para allá. Ah sí, esa es la estación Teatro del Pueblo y bueno pues como pueden ver aquí pasa el metrobús y aquí está lo que es Plaza Mía y ya entramos y subimos lo que es ahora sí que la escalera. Bueno vamos con aquí en la escalera en caso de que llegaran y no pudieran subir por la escalera eléctrica también hay el elevador o hay escalera normal pero pues no pasa nada ¿no? Está muy fácil de llegar y llegando por acá, ahí está el elevador también vean, llegando por acá te vas hacia mano izquierda y pues acá vas a poder encontrar a mis amigos de Licendi en el local 105 y 118. Y pues no hay pierde porque es súper colorido. Y ya anduve viendo algunas cositas, les eché ojo ahorita que llegué y la verdad están padrísimas así que pues se las voy a mostrar. Bueno hermosas y vamos a comenzar con este que es el local 105, como les digo son artesanías 100% mexicanas. Si tú no eres de aquí de la Ciudad de México o pues área metropolitana ellos hacen envíos sin ningún problema por varias paqueterías tanto nacional como internacional. Entonces pues les voy a mostrar un poquito de lo que van a poder encontrar por acá. La verdad ya saben que yo amo toda esa clase de artesanías mexicanas y pues estoy enamorada de ver tanta cosa. Tienen un poco de todo ¿verdad? Sí, hola buenas tardes. Miren nosotros pues igual tenemos lo que viene siendo gorras. Son bordadas 100% artesanal. Tengo bordadas a mano y bordado a máquina. Las gorras igual las podemos vender por pieza y mayoreo. O sea no es necesario que venga y lleva a fuerzas mayoreo. Mayoreo. Mayoreo pues aquí en Artesanías Licendi es a partir de tres piezas puede llevar surtido. Igual no es necesario que lleve el mismo modelo. Ah, perfecto. Igual tenemos sombrero pintado, sombrero de gamusa, variedad. Vean este sombrero, está hermoso. Les voy a abrir la toma para que puedan ver un poquito mejor lo que es pues la ropa. ¿Esta es bordado a mano o a máquina? Este es bordado a mano. Ah, ok. Este viene por talla, mediana y grande. Ah, ok. Este es bordado a máquina. Oh, sí se ve la diferencia ¿verdad? Este tenemos variedad para las fiestas patrias. Sí, ahorita que ya vienen septiembre chicas pues aprovechen. Bueno, aparte tengo varias seguidoras que independientemente de las fechas es su estilo. O sea, se visten con este estilo tan padre. Entonces pues pueden venir a aprovechar. Es la primera vez que yo entro a esta plaza y pues que vengo para acá y la verdad quedé muy sorprendida pues con todos los modelitos que ellos manejan. Vean esa que Miguel nos está mostrando. Esa está súper bonita. Es una lele. Está padrísima. Y toda esta parte aquí del rack donde están viendo a Miguel pues veo que tienen como diferentes piezas. Y vean esta también. Esta por ejemplo está ya mediana. Es igual a lele pero cuerpo entero. También está súper bonita. Y bueno, como estas pues tienen bastantes. Veo también que tienen mandiles. Bueno, yo les digo mandiles. Sí, es mandil bordado. Mandil, vean. Esos están. Vean este. El mandil bordado está en 120 la pieza. 100 pesos mayoreo. Igual a las playeras que tengo en el joven. Igual están en 100 pesos ahorita en oferta. Ah, están en oferta. Ok. Vean, bueno, todo este rack pues también tiene como pueden ver cositas chulas. De este lado veo este que ¿cómo le llamas tú? Es Gabán. Gabán. Ajá, yo también. Pero sí que a lo mejor tiene otro nombre. Este es un Gabán. Está súper bonito. Lo que me gusta es que vean tiene bolsitas. Tiene acá bolsitas. ¿Y este es su precio? 2.15 la pieza. Este es 95 mayoreo. Ah, ok, mayoreo. De todos modos, 215 pues siento que está bastante bien el precio. Si nada más lo quieres, pues para ti. Y bueno, de este lado también Licendi maneja lo que son aretitos. Igual son aretes artesanales, ¿verdad? Sí, son aretes bordados. Esos están en 55 pesos. Vean qué bonitos. Igual si quieren más adelante les podemos enseñar los aretes. También me llegó de Shakira. Ah, ok. Sí, ahorita nos los muestras. Vean estos de aquí arriba. Qué hermosos están. Y bueno, como pueden ver, pues también tiene lo que es decoración. Todos estos cráneos. Es de barro. Ah, es de barro o taza. Vean esta taza. Sí, también tenemos alaqueros, miren, para que los vean. Ay, qué bonito. Tenemos así, tenemos de tortuga. De tortuga. Estos están en 80 pesos. Ajá. Estos están en mayoreo. Tenemos iguanas. ¿Iguanitas? Que son para pegar en la pared. Ajá. Estos están en 80, 60 mayoreo. Ah, ok, 60 mayoreo. Tienen de todo. Miren, aquí abajo hay más modelitos para que lo puedan ver. Tienen también esos cofrecitos que son igual alajeros. Y, por ejemplo, por acá tienen este otro. Es un poquito más grandecito, más alto. Pero como que hay para todos los gustos. Las tortuguitas de diferentes colores, de mariposa, por allá. Y vean ese sol y luna, qué bonita está. ¿Ese qué precio tiene? Ese está en 2,50 mayoreo. Ese es para colgar en la pared. En la pared, ajá. En una puerta. Ay, se ve padrísimo. Pulseritas por acá también de este lado. Vean pulseras, igual, bueno, artesanales. Tejidas, ¿verdad? Estas, por ejemplo, vean, son tejidas. Estas están padrísimas. Están súper bonitas. Desde 25 pesitos. Ah, bueno, estas cuestan 10 pesitos. Ya, dependiendo. También hay de atrapasueños. Ajá. Hay este de otros tejidos. Esta es más gruesa. Más gruesa. Por eso está un poquito más carita. Sí. Pero tenemos de variedad. Sí, sí, sí. Y, bueno, acá de este lado, como pueden ver, también tienen bolsitas. Igual son bolsitas bordadas. Están hermosas. Este es un ejemplo, pero toda la parte de aquí abajo son los diferentes colores y modelos que manejan, ¿verdad? Sí, de hecho, hay de girasol, de flores. Van variando igual el color de la bolsa. Ay, qué bonitas. Hay otros colores. Es morado, negra, rosa, fuchsia, blanco, o sea, variada. Variada. Igual usted aquí puede venir, puede elegirse sin compromiso. Ah, ok. Y ahí usted ve si le gusta el modelo, no le gusta cómo se luce. Sí. Y los sombreros, por ejemplo, como el blanquito, ¿qué precio tiene? Están en 140 mayoreos, 160 la pieza. Y son pintados igual a mano. Son pintados a mano. Ok. Y vean, por ejemplo, esta blusita, qué bonito modelo. Este con un pantalón de mezclilla, un shortcito. Y, como pueden ver, todos tienen diferentes colores. Está súper bonita. En 300 la pieza o 280 mayoreo. O esta que está aquí, también está súper bonita. Igual es bordada. Y acá de este lado vemos como otras cositas. Por ejemplo, carteras. Vean esta cartera. Está súper padre de Frida. Esta de girasoles. Y por la parte de atrás cuenta con un cierrecito. También está súper bonita. Pero vean esta. Esta me encanta. Está preciosa esta. Y en la parte de atrás también trae un cierrecito. Miren. Y, pues, no pueden faltar las bolsitas de yutes. ¿Son de yutes esas? Sí. De Frida. Vean, son cuadraditas como tipo, pues, cajita. Le caben bastantes cosas. Entonces, pues, para que las vengan a ver. Y acá de este lado veo que tienen estos tortilleros. ¿O me equivoco? Sí, son tortilleros. Esos son bordados a mano. Ay, vean qué bonitos están. Están en 50 pesos ya este mayoreo. Igual tenemos de la máquina. Ajá. Oh, ya. Están un poquito más grandes. Sí. Igual están en 40 pesos. De los tortilleros, pues, hay variedad de color. Ajá. Está cambiando la figura. La figura. Ay, qué bonitos están. Están padrísimos. Este, sobre todo, está muy diferente. Está bien padre. Y también tienen aquí lo que son servilletas. Miren. Igual todo para que hagas igual, pues, todo el juego en tu casita. Miren. Igual servilletas. Y acá tienen de estos que antes se les llamaba jergas. No sé ahora cómo se les llame. Pero cuando mi hermana las usaba, así ella les decía. Ya saben, son de estas que se ven súper cómodas. Bueno, no se ven. Están súper cómodas. ¿Y estas me imagino que tienes por tallas? Sí, viene chica, mediana, grande y extra grande. Al igual tengo de niño. Ah, también tienes de niño. Tengo de la 2 hasta la 12. Hay variedad de colores. Ok. Ya miren, así todos estos colores. Igual hay de niño. Ah, sí. Todos esos colores. Está padre la morada. Con rosita. Pues, ya depende de tu gusto. ¿Y esta, por ejemplo, cambia el precio por talla? No. Viene siendo 100 pesos mayoreo. Ajá. Y así llevan por más cantidad, pues, ya se mejora el precio. Ok. La de niño está en 90 pesos la pieza o 85 mayoreo. Mayoreo, ok. Y vean, acá pues tienen otros modelitos de blusas. Esta, por ejemplo, esta bordada está preciosa. Esa está hermosa. Está súper bonita. Y esta también. Esta es bordada. Pero me imagino que esta es la máquina. Sí, esta es la máquina. ¿Esta es la máquina? Igual tengo la faja. La blusa la pueden usar solo con la blusa. Ajá, o con la fajilla. La blusa ahorita está en 130 mayoreos y 150 la pieza. Y la faja está en 80 pesos mayoreo. Mayoreo, ok. Igual de esa misma blusa también tengo de fiestas patrias. Oh, sí. No, pues ya con esa. O la pueden usar así suelta o la pueden usar con su fajita tricolor. Sí. Como ustedes gusten, igual está en 130 mayoreo. Oh, ya. Está bien bonita esa. Y vean, aquí tienen algunos otros detallitos. Como, por ejemplo, plumas. Que dice de Chiapas. Bueno, yo sé que esta mercancía la traen directamente, ¿no? De Chiapas. Sí, es de Chiapas y otras de Oaxaca. Oh, ya. De los dos estados. Vean estas libretas. Están súper bonitas. Igual dice Chiapas. La vamos a abrir. Sí. Ay, por favor. Viene igual con la pluma. Con la pluma. Oh, sí. Ah, está súper padre. Hoy tenemos la bordada. Esta es bordada. Ay, sí. Esta está súper bonita. Ah, sí. ¿No es más grande? Esta está en 120 mayoreo y esta está en 85. Ok. Cojines también. Cojines para la sala. Vean, también aquí están estos cojines bordados. ¿De estos tienes más colores? Sí, tendría todos los colores. Ah, sí. Igual tengo un poquito más de color. Ah, ok. Vean, ahí también hay. Ahorita se los muestro bien, los que están acá. Estas son como pashminas. Ok, vean. Todos estos modelitos con todos esos tonos. Y bueno, de este lado les quiero mostrar. Bueno, déjenme acabo mostrándoles acá. Ya me pasé hasta la cocina. Vean. Oye, ¿y la Lele también las vendes? Sí, la Lele esa es de un metro. Esa está en 3.000 una. Ajá. O de este lado tengo a la pareja, que está en 5.000 la pareja. Ay, qué muy buena. También tengo otros tamaños. Esa Lele es de un metro. Pero igual ahorita más adelante les mostramos los otros tamaños. Los otros tamaños, sí. Y bueno, pues también tienen, como pueden ver, vestiditos. Igual el vestido te lo puedes poner así suelto como está este. O con la fajilla. Recuerden que es el vestido y la fajilla se vende por separado. Pero pues tienen igual diferentes modelitos de vestido. O si te gusta algo más cortito, puede ser como este. Que vean, es al hombro y es bordado. Este también está bordado. Está padrísimo. Ustedes, mira, mi compañera se puso uno. Ay, qué bonito. Vean qué bonito se le ve. Está bien padre ese. Es como el amarillo que les estaba buscando. Ese el amarillo trae cintita a la parte de atrás. Ajá. Si gusta ajustárselo o si gusta lo puedes usar suelto. Ese es todo bordado a mano. Oh, pero se ve padrísimo ese. Y vean, está bonito, está sexy, pero te ves mexicana, pero te ves bonita. Ajá, y con tenis se ve bien. Exacto, sí. Entonces, pues para que más o menos ustedes se den una idea de cómo es que se llegan a ver los vestidos. Pero tienen mucha variedad, veo por aquí que tienen este también. Está bordado, pero tiene en la parte de aquí en medio y al final como encaje, ¿verdad? Y se ve padrísimo. Sí, es igual, es todo bordado a mano. Ok, y esa igual la fajilla se vende aparte. Sí, de hecho la faja lisa viene prestando cincuenta pesos mayores. Ah, ok. O así, miren, como este. Este se ve que está súper cómodo, sueltecito, cómodo. Y este vestido es el único vestido que trae bolsas. Bolsas. Yo también tengo la blusa que viene siendo esta. Ajá. Sí. Igual, toda bordada a mano. Ay, está padrísima. Es bordado a mano junto de cruz. También trae bolsitas la blusa. ¿Y esa blusa, por ejemplo, qué precio tiene? Este está en dos ochenta mayores. ¿Y el vestido? El vestido está en trescientos veinte. Ah, pues está súper bien. Vean, allá arriba tienen otros modelitos que tienen los maniquís. Este negro también está padrísimo. Igual no es largo. Este sí te queda un poquito más corto, como a la rodilla más o menos. Igual viene bordado. Y pues me imagino que también tienes en colores. Sí, es de girasoles y hay de colores. También tengo otros modelitos más de girasol. Ajá. Igual tengo página de Facebook, la pueden checar. Y ahí tengo otros modelos. Igual contamos con tu catálogo. También ahí pueden verlo. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, te contactan por medio de Facebook o de tu número de teléfono. O Instagram, como busquen. Al igual, hacemos videollamada. Ah, ok. Para la gente que no es de México, igual hacemos videollamadas y envíos nacionales e internacionales. Ok. Vean, aquí tienen otras blusitas. Este, bueno, bordado siempre me ha llamado mucho la atención. Se ve padrísimo. Y vean este otro. También están súper, súper bonitas. Hay en colores. Recuerden, vean los detalles de las mangas. Se ven súper padres. Este me encantó. Miren este. Está súper bonito. Este también es vestido, ¿verdad? Sí, este es vestido. Este viene por talla en mediano, grande y extra grande. Vean qué bonito está. Igual es otra cintita por si gusta ajustárselo. Ah, para que lo ajustes. Igual pueden venir, se lo pueden medir. Ajá. Se pueden ver cómo les luce. Ajá. Se lo pueden llevar si les gusta. Ok. No hay ningún problema. Igual hacemos cambio. Tienen una semana para realizar el cambio por si es un regalo o un detalle. Ajá, ok. Qué bueno que nos dices eso porque hay tiendas que pues ya no hacen cambio y luego pues sí está complicado. Vean este también. Está padrísimo. Está como muy playero, pero también lo puedes poner, me imagino, con unos tenis. Igual se ha de ver padre. Y pues lo que es la parte del busto, como pueden ver, viene bordado. Este es otro ejemplo. El amarillito también está padrísimo. Vean este. Vean, aquí tiene a la Virgen. Miren. Bordada. También está súper bonito. Ah, es la Virgen y Juan Diego. Sí. También tenemos vestidos de la Virgen de Guadalupe, así o en campesino. Ah, ok. Vean, este es como el que, parecido al que les acabamos de mostrar. ¿Y esta es una salida de baño o no? Sí. Tengo salidas de baño largas. Esta es larga. Ajá. En 150 mayoreo. Ajá. Y tengo también salida del baño corta. Sí, si no te preocupes. Esta es corta. Igual la salida del baño, hay variedad de color. Ay, qué bonito color. Ah, sí. Los colores blanco, negro, verde. La verdad, yo me lo pondría hasta para normal. O sea, no lo usaría como salida de baño. Para la playa. Sí, sí, está padrísimo. Y ven, ahí tienen todos los sombreritos que tienen ahorita. Me comentaban que seguido les está llegando el modelo nuevo de todo, ¿verdad? Sí, de sombreros, de bolsas, variedad. De hecho, en varios modelos de bolsas se repiten mucho. Igual de los sombreros, van cambiando los diseños. Los diseños. Igual, mira, aquí tengo el sombrero bordado. Este es otro diseño y este es otro. O sea, no se repite mucho regular el diseño. Ay, están padrísimos. El bordado está en 230 mayoreo. Están súper bonitos. Y bueno, chicas, de este lado pues tienen algunos. Ah, las leles que nos comentaban que tenían en tamaños. Vean este. Ay, vean, qué bonito. Y aquí están las leles. Hay hasta estas que son para llaverito, como usar para llavero o para tu bolsa, para que se lo cuelgas a tu bolsa de estas chiquititas. Hasta la más grandotota que ya les acabo de mostrar que ustedes pueden ver ahí al fondo. Está también este tamaño. O la parejita, pueden comprar la parejita. Están estas que son como para el estrés, ¿no? Sí, son pelotas. Pelotas, sí, para que te puedas desestresar. Y acá veo otras leles. También tengo aquí a los abuelitos. Ay, sí es cierto. Ay, qué bellos están esos, leleabuelitos. Sí, aquí también tenemos variedad. Tengo un poquito más grande. Ajá. Van variando los tamaños de 36 hasta medio metro. Sí, es que están hermosas. La de ahí, de medio metro, sí. La del metro. Y vean estas bolsitas, qué bonitas están. Igual son bordaditas y están padrísimas. Y me encanta que traiga aquí una bolsita como para poner tus monedas. Y aquí puedes poner tus llaves, tu celular, no sé. ¿Está esa pequeñita o tienen esta un poquito más grande? Vean, ¿esta qué precio tiene? Estas están en 100 pesos la grande y $160 la chica. Hay muchos modelos. Miren, por ejemplo, este es otro modelito también. Le cabe bastante y aparte están suavecitas. Pero esta me encantó. Esta se ve súper bonito. Tienen aquí estos monederitos. Antes les llamábamos mollejitas. No sé ahora cómo les llamen. Y lo puedes poner hasta en tu cinturón. Miren, como en tu cinturón. O así colgado en la cinta. Y trae doble cierrecito. Y estos que ven aquí, pues son todas las cintillas, los cinturones, como le llamen fajillas, pues que van a poder encontrar. Ahora, recuerden que los modelos van cambiando. Van llegando modelos nuevos. Y vean, en esta parte de aquí se ve cómo, pues ahora sí que cómo se ven puestos los vestidos. Ese vestido está hermoso. ¿Ese vestido lo tienes en colores? El de mezclillas también hay en color, en manta. De hecho, ahorita se los mostramos. Acá se ha recibido. O hay en mezclilla con girasol o con flores. Ah, ese se ve padrísimo ese vestido. Y así como lo pusieron con el sombrero, hace un buen juego así. Sí, de hecho, el sombrero es liso. Esta es una toquilla. Ah, ok. La vendemos por aparte. Igual más adelante le mostramos los colores. Ok. La toquilla bordada está en 80 pesos. La pieza, 65 mil euros. Oh, ya. Y ya lo puedes usar así. Ajá, lo puedes usar así. Ajá, con la toquilla. Sí. Y ese siento que es así súper representativo de ahora sí que del 15 de septiembre. Está padrísimo. Ese gabán para caballero está precioso. Miren, está súper bonito. Antes yo me acuerdo que los hacían súper pesados, que a veces era hasta imposible pues que los trajeran mucho tiempo porque sí pesaban. Ahorita está bastante cómodo, pero calientito. Está súper bonito. Recuerden que ellos tienen dos locales, lo que es el 105 y el 118. O sea, no hay pierde. Están esto aquí y el otro está enfrente para que también lo vengan a visitar. Acá tienen otras cositas, otros modelitos. Miren, también tienen para niña. Miren, ahí está. Ese amarillito está precioso. Está muy diferente ese. O este que también es muy representativo de las fiestas patrias. Pero vean, aquí hacen unas combinaciones que están, pues, padrísimas. Y acá de este lado vemos que tienes cubrebocas. Sí, ahorita las cubrebocas están en otra tienda. Solamente 10 pesitos los cubrebocas. Igual son bordados. Y bueno, pues hay muchísimos modelos. Miren, bastantes modelitos. Acá tienen estos corazones en 50 pesitos. Los puedes usar para tu bolsa, para adornar lo que es tu bolsa, tu, no sé, tu... Algún, no sé, yo me lo imagino hasta ponérselo como algún... Como llave, también lo pueden usar. Sí, sí, tiene muchos usos, ¿no? Vean, estos de pompones también. O están estos de pompones más pequeñitos. Y de este lado tienen lo que son... Estos son como rebocitos, ¿no? Sí, los rebocitos ahorita están en 100 pesos la pieza y están en 80 mayoreo. Mayoreo. Hay variedad. Ajá. Y este es de calendario. Ay, qué bonito. También en amplios también. Ay, está hermoso ese. Está súper bonito. Y tienen muchos modelos. Sí, los diseños también van cambiando. Hay así de calendario azteca, hay de flores. Ay, ese de flores. Se van cambiando. De vistas también tenemos. Oh, sí. Está hermoso. Bueno, nuestro modelo ya se puso otro outfit. Vean para que se fijen cómo es que se ven. Está súper padre. Ese es como de mezclilla, ¿no? El vestido. Sí, ese es de mezclilla, ¿verdad, mamá? Ay, está padrísimo. Y con el sombrerito. Y como les digo, ella trae tenis y se ve bien. O sea, se ve bien así como lo trae. No necesitas ponerte zapatillas. Ya, la verdad, como que la gente ya no queremos zapatillas. Queremos estar cómodas. Y pues se ve súper bien. Lo que más me gustó, ya saben, para las que me conocen, pues es ese gabán de Frida. Está precioso. Está súper elegante. No sé, el color, la combinación de colores amarillo con negro se me hace que le da mucha vista. ¿Y de esos tienes más modelos? Sí, tenemos más modelos y más colores. De hecho, de este lado está. Ah, sí, es cierto. Ahorita se los voy a mostrar. Oye, y también veo que tienes ropita para perro. Sí, son este suéter carga. También tengo chalecos. Ahorita les mostramos. Ay, qué bello. Estas están por talla. Tengo de la 0 hasta la 7. Ah, ok. ¿Y qué precio tiene? Pues va variando la talla. De la 0 a la 3 está en 60 pesos. De la 4 a la 7 está en 80. Ok. Están padrísimos también. Y acá de este lado, chicas, tienen igual más cositas, más accesorios. Por ejemplo, tienen hasta este espejo. Vean que está bordado o está montado en, pues así, bordado, súper bonito. Por acá tienen estas diademitas que también están. Por ejemplo, está como esta, que es así como la cenefa con resortito. O está como esta, que igual es bordada, pero ya pues como pueden ver, viene como más amplia, viene completa. O estas también. Vean, tienen muchísimos modelitos. Y acá tienen más bolsa. De este lado tienen más bolsita bordada. Esta azul está padrísima. Esa bolsita azul bordada. Tienen estas bolsitas con las muñequitas de quitapenas. Vean, estas muñequitas me encantan. Cuenta la leyenda que si la pones abajo de tu almohada y pues ahora sí que les cuentas todas tus penas, te ayudan como a sentirte mejor, a superarlo y así. Por eso se llaman quitapenas. Bueno, eso es lo que yo había leído sobre ellas. Y acá vemos los aretes que nos comentaban de Shakira. Vean estos. Están hermosos estos aretes. Vean la combinación de colores. Está súper bonito. Estos también de flores. Estos, por ejemplo, como estos, vean estos rositas. Están preciosos. O estas que son como arracadas, pero trae el bordado de Shakira. Y también tienen estos otros que igual son bordaditos. Y vean estos atrapasueños. Están bellísimos. Esta combinación de colores. Y estos collarcitos, también así de varios tamaños. También se ven padrísimos. Este, vean este. Está hermoso. Este incluye lo que vienen siendo los aretes. Ah, sí es cierto. Hay algunos que incluyen aretes y hay otros que no. Que no. Ay, pero están hermosos. Miren este nombre. Es que todo está hermoso. Vean este. Este luce bastante. Está como en 3D. No sé cómo explicarles. Vean. Ahí se ve perfectamente bien. Y pues acá abajo tienen otros. Vean este azul. Vean este. Está hermosísimo. Este otro también está bello. Híjole, es que la verdad hay cosas súper bonitas. Y estas son, igual son cinturoncitos. Son las toquillas. Ah, las toquillas, sí es cierto. Traía el sombrero de vestido de girasol. Estas son las toquillas. Hay variedad de colores. Para que se las puedan combinar. Ok. ¿Y estas? Estas igual son toquillas, pero tejidas. Oh, esta combinación de colores está padrísimo. Y estos sí son cinturones, ¿no? Este viene siendo para las bolsas. Ah, sí es cierto. La correa. La correa. Un ejemplo, ya acá se pone el agua. Oh, sí es cierto. Para la bolsa. Para la correlita. Y el cinturón. Ah, y este está padrísimo. Estos sí vienen cinturones. Cinturones. Tengo correa. Tengo también correa. Tienen correa para perros. Ah, sí, sí es cierto. De todos los tamañitos hasta para chihuahuitas. Sí, también los puedo usar para un gato. Sí, ¿verdad? Sí, para un gatito. Los perros también tienen cuellos chiquitos. Ajá. Sí. Y ya estos son para perros más grandes. Ya más grandes. Acá tienen monederitos. Vean estos monederitos. Igual son tejidos. Vean este. Está padrísimo. O como este morralito. También está súper bonito de monedero. O esta bolsita. Aquí también te cabe tu celular, tus llaves. Ya saben, el dinerito y así como más básico que llevamos. O como esta bolsita. Vean, también está súper bonita. Es bordada. Y hay de igual manera en colores. Al igual que esta, por ejemplo, esta igual viene bordada. Y también vienen las flores de diferentes colores. Como esta que les mostré, tienen estos otros modelos que son parecidos. Vean, esta combinación se ve súper bonita. Esta que trae pomponcitos. Esta otra. Y como pueden ver acá atrás, pues todos estos son los colores que manejan y pues cambian los modelitos y también el modelo de flores. Esta también está padrísima. Miren, está súper bonita. Igual cambian el color de las florecitas. De hecho, igual desde las bolsas, todas traen la correa larga. Nosotros la ponemos así. Sí, para que se puedan colgar. Pero la mayoría trae correa. Oh, sí. Igual el carterón. Estas son carterones y trae su correa larga. Ay, qué padre. Para que si la quieran usar así de ladito. Sí. O solo la quieran usar así como clutch. Así, es verdad. Y vean, acá tienen esta. Esta me encanta. Siento que estas son súper resistentes. Igual esta trae correa larga, chicas. Pero vean, trae una, dos y la bolsita, la principal. Igual esta viene así por colores y pues está bien cómoda estas bolsitas. O esta otra, esta parte de aquí enfrente es una bolsita y las traen en colores. O mochilas, también mochilas. Vean, estas ahorita que ya viene el regreso a clases. Esta, vean, esta está hermosa. Esta mochilita, también está súper bonita. Esta pequeña o esta sí que es más grande. Esta de colores también está súper bonita. O esta un poquito más formal, vean, con lo que es el mango de madera. Está súper bonito también por acá. Ah, estas nunca nos pueden faltar. Estas están padrísimas. Vean, estas están súper bonitas. ¿Esta qué precio tiene? Esta está en 160 mayores. Miren qué bonita está. Es de Sara. La borracha, dice. No tengo también cortas. Pues hay de variedad. Ajá, Hay de lotería. Hay de mucha variedad. O está como esta, miren. Como esta. Estas también las pueden, o sea, como para mandado. Sí, para mandado. Sí, o ya ven que ahorita pues ya no te dan bolsas en ningún lado. Y vienen igual amplias. Ajá, y trae una bolsa enfrente. Sí, aquí en la parte de enfrente trae una bolsa. Ay, qué bonita está. ¿Y esas qué precio tienen? Estas están en 70 pesos. Ah, súper bien. Y bueno, aquí están viendo otros modelitos más de lo que son bolsitas. Vean, esta, esta también está padrísima. Es más grande. Esta sí le cabe todo. Yo creo que hasta para la oficina no se le cabe hasta una lab. Sí, de hecho, estas son como tipos para laptop. Ajá. También las pueden usar como bolsa de helado, trae su correa, o se puede usar como mochila. Está padrísima esa también. Y hay de diferentes colores con diferentes dibujitos. Esta parte de aquí. Tienen también esta que me llamó la atención porque trae una bolsita aquí que siento que es súper cómoda. Cuando nada más echas tu cambio, tu celular, perdón, y rápido lo quieres encontrar, pues metes la mano aquí. Se me hace bastante cómoda. Y bueno, pues están viendo aquí también otros modelos. Tienen esas de Frida. Y me decías que te van a llegar nuevos modelos. Sí, de hecho, ahorita nos acaban de llegar. Si quieres, ahorita se los mostramos. Ah, ok. De hecho, cada semana. Te llegan. Me llega variedad de modelos. Bolsa, vestidos, blusas. Ah, ok. Y estos son igual, ¿cómo le llaman? Capas. Ah, ok. Tengo capas afelpadas. Ajá. Como esta. Ah, sí, es cierto. Para esta temporada de frío. Sí. Viene con manga. O tengo capas sin afelpar. Ah, esa está padrísima. Oh, sí. O sea, hay algunas que nos da muchísimo. Sí, ajá. Y hay algunas que no les gusta. Ajá. Igual tengo capas cruzadas. Cruzadas. Oh, sí. Tengo igual capas así con cuellito. También es igual de variedad de color, diseño. Ok. Oh, sí, tienen bastantes. Esta es capa con cuello. También tenemos tanto para dama, tanto para caballero. Ok. Porque la mayoría de las capas de aquí son unisets. Ah, ok. ¿Y qué precio tienen, por ejemplo, las capas? Las afelpadas están en 380 mayoreo. Ajá. Las que no son afelpadas están en 340. Ok. Están padrísimas, chicas, porque, o sea, es la capa, pero trae manga. Miren, trae manga. Entonces, están padrísimos. Y en esta parte de aquí, como pueden ver, están colgadas algunas que les llamo las jergas y son para niño. Miren. Ay, vean eso. Igual vienen por talla, como les habíamos comentado. Ajá. Igual, miren, están las de adulto, pero no tienen los colores. Los colores. Está padrísimo. Ese está súper padre. Esta viene siendo como el gabán que les habíamos mostrado. Ah, sí. El otro en la teca. Ajá. Pero de otros diseños. De otros diseños. Igual hay de virgen. Oh, sí es cierto. De mariposas. Y esa trae gorro. Sí, todas traen gorro. Esta es con gorro. Ajá. Y esta es casi la misma, pero con cuello, ¿no? Como que con el cuellito. Oh, sí, es verdad. Igual aquí tengo este mochila bordada. Ah, sí. En la parte de allá arriba, chicas, véanlas, acerco para que lo vean. Tienen mochila bordada. Miren qué bonitas están esas. La del medio. Estas son toquillas igual para sombrero. Ah, ok. Como las bordadas, pero son de pompones. Ajá. Tengo esta que es la cortina. Ay, me encantan esas cómo se ven. Para pompón igual. Sí. La puede poner, esta viene separada, pero viene por piecitas, cortinas. Igual tengo toallas de fría. es verdad. Están en 100 pesos mayoreos. Ajá. Tengo un camino de mesa de zarape. Ah, igual tengo mantel de zarape para la mesa. Tenemos variedad. Ustedes pueden venir, pueden preguntar y nosotros les mostramos todos los diseños. Y recuerden que si no viven aquí, también hacen envíos y les pueden hacer videollamada para que ustedes vean los modelos que tienen. Tienes algunos modelitos de zapatos, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita ese es el que nos llegó la zapatilla bordada. Qué bonita está, vean, y no pesa. Está súper cómoda. Vaya. Ok. Igual aquí puede venir a medírsela. Sí. Este también era el otro del caballo. Ah, sí, el como el de Frida que les mostramos, pero este es de amarillo. Ah, sí. Tengo de caballo. Ay, qué bello. Tengo también acá otro de calendario. Ajá. Calendario técnico. Oh, sí. De alcatraces. De alcatraces. De virgen, también, mira, de palomas. Ah, sí. Ese color amarillo está padrísimo. Ay, vean eso de la virgen. Hay variedad de colores. Y me imagino que siempre te está llegando como diferente, diferente. Sí. Desde el que cada dos semanas o cada semana llega diferente. Diferente. Igual tengo este rebozo bordado. Para que lo vean. Sí. Está padrísimo. Oh, sí. Vean qué bonitos están esos. Igual acá por si les da frío. Ajá. Se lo pueden poner o para unas fiestas. Sí. Está padrísimo y tiene diferentes colores. Miren este rosa. Está súper bonito. Es un rosa muy, muy, muy encendido que se ve padrísimo. Y abajo tienen, por ejemplo, tienen de la virgen y pues de diferentes dibujitos. Déjenme les muestro las bolsas que les acaban de llegar. Así que vengan porque son modelitos nuevos que precisamente en este momento están llegando. Oigan hermosas y vean, me faltó mostrarles estos vestidos. Ya ven que les mostré uno de mezclilla que está aquí afuera como este que está aquí con el bordado amarillo de los girasoles. Acá tienen otros y muchos más modelitos que van a poder encontrar aquí pues ya cuando vengan. Vean, ese rosita también queda al hombro. También es bordado. El primero, el blanco, el que trae todas las florecitas bordadas también se ve súper bonito. Y por ejemplo, ese, el como azul, este que les estoy mostrando, en cámara se ve más azul pero aquí es como más verdecito. Este, veo que trae una cuerdita que se amarra al cuello. Está padrísimo, ese también se me hace muy sexy. Y pues todos esos que están viendo son modelitos, algunos modelitos pero pues tienen muchas más modelos. El chiste es que vengan. Y vean, estas son las bolsas que les acaban de llegar, las que les estábamos mencionando y tuve la suerte de que llegaron ahorita que les estoy grabando. Vean, por ejemplo, esta, está padrísima, está súper grande y pues trae lo que son sus asas de esta manera. Trae como pueden ver aquí el broche como para proteger más tus cosas y aparte trae un cierre. Está como esa mochila, por ejemplo, como esa verdecita. Tienen en diferentes colores, nada más sacaron algunas para que ustedes pudieran ver los modelos pero hay diferentes colores. Vean, esa, por ejemplo, esa rosita con gris también está bonita, pareciera como un cofrecito. Está padrísima. La amarilla, esa mochilita amarilla. Esta otra también súper colorida y esta más, un poquito más formal. Déjenme, me paro y la tomo para que la podamos ver bien. Vean, está padrísima esta. Ahorita que se está usando como mucho este estilo en bolsas. Está súper bonita y también trae para que te la puedas colgar cruzada o no sé, trae su correa y están en colores o está como esta, más grande. Este es como el mismo modelo que les enseñé primero pero pues se tiene otro bordado, otro color o está blanca. Miren, esta blanca también está súper bonita y como pueden ver traen lo que es su pomponcito aquí afuera, también está padre y de este lado las cuadraditas que les mostré hace rato de Frida pero bueno, estas tienen otros estampados, otros modelitos y también les cabe muchísimo. Esta otra también me llamó mucho la atención, vean, es redondita, está súper bonita, trae un cierre atrás y trae su correita y vean, está en verde, está en rosita, todas tienen como diferentes colores, ¿verdad? Sí, hay variedad de color, todas las bolsas se cuelgan de lado, igual si observas, aquí tiene un acabado toda la bolsa, mitad con color y mitad sin color, viene igual con acabado, toda trae, ahorita es nueva, acaba de llegar el día de hoy, igual vamos a estar subiendo nuestra página de Facebook, igual en nuestro catálogo, igual no viene toda la mercancía ahí, pero pueden hacer videollamadas sin compromiso para mostrarle los modelos. Ok, y carteritas igual les acaban de llegar, ¿verdad? Vean estas carteras, esta está padrísima, sí, mire, oh sí, trae ese espejo, por si te quieres terminar de pintar, ahí tienes el espejo. Estos son algunos modelos nada más que sacaron ahorita, chicas, porque les digo que les acaba de llegar su mercancía, pero pues ya, en el catálogo pueden ver o en la videollamada también pueden venir, perdón, también pueden pedir que les manden pues los modelitos que tienen. Oigan y vean, aquí también tienen estos modelitos de suéter, pues yo los veo muy unisex, o sea, me lo pondría yo igual también este verdecito, el azul, la sudadera que también viene bordada, la que tiene Frida también está bordada, la sudadera la tienes en colores? Sí, la tengo en blanca, marino y bien. ¿Y por ejemplo el suétercito azul? También lo tengo en variedad de color. Oh ya. ¿Y la sudadera? Mira que la... Viene en blanco, gris, rosa, rojo, variedad. Ah, ok, ¿y viene por tallas o es un italia? Es un italia. Ok, pero como es... Unita traen uno para que lo vean y se amolda al cuerpo. Al cuerpo, sí, ese también está padrísimo, ¿ese viene en colores igual o es un solo tono? Sí, variedad de color, todos vienen en colores nada más que va cambiando los diseños. Miren, aquí nos traen algunos para que se los podamos mostrar que son diferentes colores. Ah, sí. Y este pues se amolda al cuerpo. Y aparte como viene con ese corte como que te hace una figura buena. ¿Verdad? Sí, como que te... Ajá. Tengo uno porque le queda a las gorditas como yo y a las begraditas. Oh, sí, está padrísimo. Igual traigo yo aquí mi maldita. Sí, tu blusa y todo. Ah, sí. Oh, sí. Ajá, está súper bonito. Y bueno, esos son algunos de los colores que hay. Aparte del azul que les mostré, el rojito también está padre. Vean el rojo. Oh, sí, están padrísimos esos. Y oigan, chicas, también no les mostré lo que son las guayaberas. Sí, guayaberas de caballero. Tengo playera como es. Como la primera. Sí, se nos pasó. Playera de caballero trae un poquito de detalle. Ajá. Esa está en 150 mayoreo, le viene por tallas chica, mediana, grande y extra grande. Ajá. Tengo guayabera de caballero manga larga, tengo esos dos modelos. Sí. Esa está en 160 mayoreo, igual viene por talla chica, mediana, grande y extra grande. Ah, qué bueno, porque luego solo venden chica y no les quedan. Sí, eso sí. Tengo guayabera bordada. Ajá. Esa está en 350 mayoreo, igual todas las tallas chica, mediana, grande y extra grande. Están padrísimas. De estas guayaberas manga corta, ajá, esa sí tengo más tallas, esa viene desde la chica hasta la extra grande en 120 mayoreo. Tengo talla 2X, ajá, 3X, 4X y 5X. ¿Cómo crees? Tengo en todas las tallas. No, pues ahí sí tienes muchas tallas. Tengo solo en manga corta. Ok. Miren, esta es una de las tallas 3X. Dijen, abro la toma porque, ¡ay, sí! Y bueno, si la 4X y la 5X ya vienen un poco más grandes. Más grandes. Oye, está súper bien, porque luego es bien difícil encontrar tallas grandes. Sí, por eso les vuelvo a reiterar, se hace cambio, por eso tenemos cambio una semana. Si quiere el regalo para el papá, para el novio, o que van a salir de viaje y a la playa y así. Se pueden realizar los cambios solo una semana. Y también, ¿saben qué, chicas? Estas bolsas no se las había mostrado, estas que están aquí arribita. Vean qué bonitas están. Son como morralitos, pero están súper bonitas. La azul, la azul está padrísima, la rosa de la esquina también está súper bonita, pero la azul resalta bastante la combinación de colores. Y bueno, entrar aquí es como entrar como al paraíso, porque hay muchas cosas. ¿Y saben qué? Me encantan los colores, como que te dan alegría, te dan vida y así, como no sé, como que se pone uno muy orgulloso de nuestro México, de tantas cosas tan bonitas que podemos encontrar. Este también es un chalequito de perrito. Ah, sí, es cierto, como para chihuahuita. Pero tengo todas las tallas, igual de la 0 hasta la 7. Oh, sí. Este es un chaleco, el otro es un suéter porque trae su gorro y trae sus manguitas. Ah, ok, este es chalequito. Porque también hay perros que les da mucho calor y nosotros los queremos abrigar. Sí, sí, es cierto. Igual tengo otros modelitos de blusa. Ajá. Usted pueden venir aquí y nosotros les mostramos todos los modelos de blusas que tenemos. Ajá. Tenemos tejidas. Ah, sí, es verdad. Tenemos así tejidas, tenemos bordadas. Mira, esta está muy bonita, muy bonita. Ay, qué bonita está. Bordada a mano, pero mira de sí. Ay, está preciosa. Ahora sí tenemos blusas modernas. Sí, está padrísima. Modernas. Sí. Tenemos igual blusa, manga tres cuartos, sin manga, tejidas. Tenemos blusas de hasta 80 pesos y ya van variando dependiendo del diseño. Dependiendo del modelito. Igual tenemos este que viene siendo un camino de mesa de colores. Ajá. Ay, qué bellos. Igual tengo variedad. Ajá. Usted puede venir, aquí puede usted, ahora sí, perdón por la palabra, marcar, ver qué hay, para que usted misma vea. Sí. Porque no todo el modelo lo tengo exhibido. Claro, sí, chicas, porque es mucha mercancía, tiene muchas cosas diferentes, entonces, pues, está un poco complicado como exhibir todo, pero bueno, como ya les dijeron, pueden venir y pues aquí verlo o hacer una videollamada si es que no son de aquí pero quieren envíos. Recuerden que hacen envíos nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí, y contamos con cuenta propia de DHL y OPEF para los internacionales. Sí. Ok, y ya el costo del envío depende del peso. Ok, y pues vean, es que hay muchísimas, muchísimas variedades, muchísimos modelos diferentes para todos los gustos, para todas, ahora sí que para todas las tallas y pues para que se vengan a dar una vuelta por aquí. En la cajita de información les voy a dejar el link, ya saben, a todas sus redes sociales, también de Google Maps de cómo es que pueden llegar para que sea más fácil para ustedes, pero bueno, ya vieron desde allá afuera cómo es que pueden llegar. Vean, también tienen blusitas bordadas para niña, igual vienen por tallas o son un italia. Sí, son un italia. Ah, ok, pero vean, están padrísimas. Los de niñas sí vienen por tallas. Ok, vean qué bonitas están y de colores. Sí, también está de esta también. Es como modelita. Ay, qué bonito. Este también está súper bonito. súper bonito. Para una niña de dos años. Ajá, ok, está padre. Para niñas grandes tengo este otro también, ¿qué puede ser para una niña de 12? Ajá. De 12 a otra edad. Es que tienen para todas las tallas, chicas. Ay, qué preciosa. Igual es bordada a mano. También puede ser para una niña o puede ser juvenil. Sí, 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 del gusto, exacto. Está padrísima. Esa está súper bonita y cómodas y frescas, ¿qué días abres? De lunes a sábado de 9 y media hasta 6 de la tarde. Ok. De las videollamadas pues no hay problema, me puedo quedar hasta las 7. Ah, ok. Pero aquí la plaza se cierra a las 6. Ah, ok, perfecto. ¿Algo más que nos quieras mencionar? Pues vengan a visitarnos, van a ver, les va a gustar mucho esta artesanía mexicana, recuerden, es de Chiapas y Oaxaca. Igual se pueden probar todo lo que a ustedes les guste, igual lo pueden usar para un regalo. Ya ven que ahorita hay muchas temáticas de 15 años, de bodas, de bautizos, ustedes pueden venir. Igual, si quieren algún modelo especial, también se lo podemos mandar a elaborar. Ah, ok. Pero igual es tardar. Sí, sí, pues sí, chicas, porque no es como cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, hermosas, pues yo las veo para un siguiente videíto y recuerden todos los datos, toda la información, todas sus redes sociales se las voy a dejar allá abajo en la cajita para que las vayan a seguir y pues me despido, las espero mucho y las veo para un siguiente videíto. Bye.